A ritmo de conga y cubaní, a los más pequeños de casa también disfrutaron del carnaval del Bicentenario. Desde las calles Prado y Santa Cruz hasta el Centro Recreativo Tropisur, llamativas carrozas, comparsas, cantos y bailes amenizaron la fiesta infantil. De una atractiva y bien realizada decoración, confituras, globos, juguetes, un divertido espectáculo con payasos y la tía Rosa, cine en 5D y otras propuestas, pudieron disfrutar los niños y toda la familia Cienfueguera en este nuestro carnaval del Bicentenario. Marian Cueto Groero, Notizur.